en la sesión pasada nos habíamos quedado en probar algunas propiedades topológicas de los conjuntos convexos entonces pues hoy vamos a ver algunas otras propiedades recuerden que nuestra inquietud era este tipo de preguntas que están acá el 1 al 5 entonces hoy vamos a probar que si es convexo entonces la cerradura de a también es convexo entonces voy a anotar por aquí la proposición la proposición sea a subconjunto de rn convexo entonces la cerradura de a es convexo está bien bueno entonces vamos a hacer la demostración bueno entonces para esto como queremos probar que la cerradura es convexa debe tomar dos puntos en la cerradura entonces sean x coma y puntos en la cerradura de a entonces yo lo que quiero demostrar es que si lambda y mu es mayor o igual que 0 son tales que la suma de lambda más mu es igual a 1 entonces quiero demostrar que lambda x más mu y está en la cerradura de a entonces eso es lo que quiero probar bueno entonces pues para probar que algo está en la cerradura tengo que usar la definición de los épsilons mayor que cero entonces doy un épsilon mayor que cero o sea épsilon mayor que cero entonces voy a nombrar z igual a lambda x más mu y entonces quiero demostrar que la bola de radio épsilon con centro en z intersección del conjunto a es distinto del vacío esto es lo que quiero probar entonces pues como épsilon es mayor que cero voy a usar que x está en la cerradura entonces que quiere decir como x y y están en la cerradura entonces pues tenemos lo siguiente entonces tengo que la bola de radio épsilon con centro en x intersección a es distinta del vacío y la bola de radio épsilon con centro en y intersección a es distinta del vacío entonces qué quiere decir esto pues que ésta sea distinta del vacío pues quiere decir que existe un x 1 que está en la bola de radio épsilon con centro en x y x 1 está en a y esta parte de acá quiere decir que existe un vamos a ponerle un y 1 que está en la bola de radio épsilon con centro en y y además la y 1 está en a eso es lo que eso es lo que tengo entonces pues bueno pues quiero demostrar que hay un elemento que está aquí quiero demostrar que hay uno pues aquí ya puedo formar uno porque tengo un elemento acá y un elemento acá entonces si yo considero sea z1 igual a lambda x 1 más mu y 1 este punto está en a pues a es convexo está bien como es convexo entonces tenemos que lambda x 1 más mu y 1 está en a porque x 1 y 1 están en a está x 1 y 1 están en a si los escalares pues suman suman uno y son mayores iguales que cero entonces ese ya está en a que es lo que quisiera yo demostrar además yo quisiera demostrar que x z 1 está en la bola de radio épsilon con centro en z es lo que quisiera yo demostrar que está acá entonces voy a poner aquí por demostrar z 1 está en la bola de radio épsilon con centro en z entonces quiero demostrar que ese está ahí entonces ya tendríamos un punto que está en la bola y aparte está en a bueno pues entonces para demostrar que está acá tengo que hacer la norma entonces considero la norma de z menos z 1 pues esto es igual a la norma de nada más me acuerdo quién es z z es lambda x más mu y z 1 es igual a lambda x 1 más mu y 1 entonces ese es lambda x más mu y menos lambda x 1 pueden poner así en realidad va a ser más mu y 1 entonces si ordenamos todo pues esto nos va a quedar lambda x menos lambda x 1 más mu y menos mu y 1 pero pues utilizamos la desigualdad del triángulo utilizamos que la norma saca escalares nos va a quedar que esto es menor o igual que la suma de esto más la norma de esto pero en valor absoluto más el módulo de o el valor absoluto de mu por la norma de y menos y 1 pero pues es mayor o igual que 0 entonces esto es igual a lambda los calares son positivos menos x 1 más mu por la norma de y menos y 1 pero la norma de x menos x 1 es menor que epsilon y la norma de y menos y 1 también es menor que epsilon por estas dos cosas de acá entonces cuando aplico esto entonces esto es menor que lambda más epsilon más mu por epsilon pero pues esto es igual lambda más mu por epsilon que esto es igual a epsilon entonces así hemos demostrado que la distancia de zeta zeta 1 es menor que epsilon eso que quiere decir que zeta 1 está acá y aparte zeta 1 está en a entonces zeta 1 está en la bola de red de y con centro en zeta intersección a es decir lo que estoy probando como epsilon fue arbitrario fue cualquier epsilon estoy probando que el punto zeta está en la cerradura de a es decir zeta está en a cerradura si es decir a cerradura es convexo está bien y ya entonces ya hemos demostrado que si el conjunto es convexo su cerradura también entonces esta es otra propiedad topológica de los conjuntos convexos bueno se puede probar o es fácil ver que en realidad al revés no es cierto observación en general no se cumple no es cierto que si la cerradura es convexo entonces a es convexo pues pueden considerar si a lo considero como los números racionales si en r ustedes la tienen acá recuerden pues los números racionales pues son un conjunto que está por ahí no y recuerden que tienen la propiedad especial de que entre cualesquiera dos números reales si yo agarro un x y un y siempre puedo encontrar un un este un racional esa propiedad se llama que el conjunto es denso acuérdense q es denso en r si pero no nos vamos a preocupar ahorita por el concepto de denso no lo vamos a utilizar tal cual entonces pero eso que nos ayuda a que q sea denso pues eso nos ayuda porque si yo agarro este un x cualquiera y le resto x menos y y x más y toma una bolita alrededor siempre puedo encontrar un racional ahí entonces lo que nos está diciendo es que por la densidad de q en r tenemos que la cerradura de a si esto es igual a el q está bien pero este que perdón no r q no es igual a r que es convexo porque es el total pero claramente a solito no es convexo está bien entonces no es cierto en general que si la cerradura es convexo entonces el conjunto es convexo si ya puede haber casos en donde sí pero ahorita ya no vamos a profundizar profundizar en eso bueno entonces pues eso ya nos ayuda a resolver pues estas dos preguntas que están acá entonces ahora vamos a ver propiedades topológicas de la envolvente convexa entonces lo que vamos a probar es que si el conjunto es abierto en la 3 vamos a probar que su envolvente convexa es abierto el regreso no va a ser cierto si la envolvente convexa es abierta no tiene por qué ser el conjunto abierto vamos a exhibir un ejemplo hay varios pero pues es uno que que se me ocurrió este y vamos a agregar otro acá que podríamos ponerle eh si o a es acotado si solo si la pregunta sería la envolvente convexa es acotada entonces también es una pregunta también bueno entonces vamos a probar esta de acá entonces le voy a poner aquí este proposición entonces proposición sea a subconjunto de rm ¿está bien? entonces bueno si a es abierto si a es un conjunto abierto entonces la envolvente convexa del conjunto A también es abierto ¿sí? entonces pues más o menos lo que nos está diciendo acá si aquí tienen su su conjunto abierto en algún rn no tiene por qué ser ¿sí? este es el conjunto A entonces la envolvente convexa que si la pintamos de azul pues sería esta parte de acá no como rellenar estos estos huecos para que nos quede pues todo eso si la envolvente convexa de A pues también resulta un conjunto abierto eso es lo que nos está diciendo más o menos la proposición ¿está bien? bueno entonces pues vamos a probar esta proposición entonces demostración bueno entonces pues supongamos que es abierto supongamos que A es un conjunto abierto entonces quiero demostrar que la envolvente convexa de A es abierto bueno entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que dar un punto acá ¿sí? un punto en la envolvente convexa espérenme a lo mejor puede ser pues no sé así en rojo un punto en la envolvente convexa y probar que hay una bola totalmente contenida en el conjunto bueno ahí me salió muy feo pero imagínense esto ¿no? que ahí está el punto y que hay que probar que hay una bolita que se queda totalmente contenida en el conjunto de la envolvente convexa bueno entonces pues doy un punto sea x que está en la envolvente convexa de A ¿está bien? entonces por la caracterización de la envolvente convexa que alguna vez vimos ya no recuerdo dónde está a ver dónde está creo que es de las primeras clases que vimos ajá está aquí no está aquí exacto ah pero no está aquí el final esta de acá entonces la envolvente convexa ¿sí? es el conjunto de todas las posibles combinaciones convexas de puntos de A entonces eso es lo que voy a usar entonces por esa proposición entonces existen una cantidad finita A1 hasta A N puntos en A ¿sí? y existen Lambda 1 escalares Lambda 1 que todos son mayores o iguales que 0 hasta Lambda N este menor o igual que 1 bueno mayor o igual que 0 exacto vamos a ponerle así mejor existen escalares existen Lambda 1 Lambda 2 hasta Lambda N mayor o igual que 0 en realidad son mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 tal es que suman 1 la suma de los Lambda I desde igual a 1 hasta N es igual a 1 ¿sí? y X es igual a la suma de los Lambda I por ahí desde I igual a 1 hasta N esto es que esté en la envolvente convexa ¿sí? es una combinación convexa de puntos en A aquí N pues es su naturaleza ¿sí? entonces este es una cantidad finita bueno entonces pues vamos a ver que el conjunto es convexo es abierto como A es abierto todos estos puntos en A ahí están en A entonces tenemos que como A es abierto es abierto ¿sí? para todo I igual a 1 hasta N existe un número vamos a decir RI mayor que 0 tal que la bola de radio RI concentró una I abierta la bola abierta se queda totalmente contenida en A ¿sí? entonces ya no voy a dibujar eso porque pues puede ser complicado ¿sí? pero lo que voy a demostrar es que yo quiero construir una bola alrededor de X que se quede totalmente contenida en la envolvente convexa ¿está bien? entonces aquí ya tengo yo una cantidad finita de radios que son los R entonces pues voy a tomar ese el mínimo entre R1 R2 hasta RN este de acá este pues claramente es mayor que 0 y entonces ya tengo un radio entonces lo que voy a demostrar afirmo que la bola de radio R concentró en X se queda totalmente contenida en la envolvente convexa esto es lo que voy a demostrar ¿está bien? esto ya me diría que entonces como X fue cualquier punto de la envolvente convexa si quieren lo subrayo ¿sí? si yo demuestro esto entonces ya tendría yo que la envolvente convexa es un conjunto abierto ¿está bien? bueno entonces pues tomen un punto cualquiera que esté en la bola ¿está bien? entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que la norma de Y menos X es menor que R ¿está bien? entonces fíjense vamos a hacer un truco parecido al de la clase pasada cuando probamos que si A es abierto si A es ¿qué? ¿cuál fue el que probamos en la clase pasada? que si A es convexo el interior es convexo ahí hicimos un truquito aquí de sumar una cantidad y restar esta parte de acá vamos a hacer algo parecido entonces fíjense si A y pues un un índice de 1 hasta N entonces fíjense la norma de Y menos X es menor que R pero le voy a sumar y restar lo siguiente va a ser Y menos X más I menos I entonces voy a nombrarle BI igual a este Y menos X más I entonces tenemos perdón aquí me falta una norma entonces por lo de arriba tenemos que la norma porque este de aquí este es BI ¿está bien? entonces la norma de BI menos I nos va a quedar que esto es estrictamente menor que R así nos queda y esto para toda I igual a 1 hasta N ¿está bien? entonces ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que BI es un punto de la bola de radio R con centro en I pero como la bola de radio es la del mínimo pues esta está contenida en la bola de radio RI con centro en I ¿está bien? y entonces como esa bola está contenida en A entonces voy a tener que este punto BI está en A para todo I igual a 1 hasta N entonces ese es otro punto importante de la demostración lo voy a subrayar para que lo vean estos de acá todos están en BI entonces y yo tengo de entrada unos escalares con los que empecé estos de acá los voy a subrayar tengo estos estos escalares que suman exactamente 1 entonces ¿qué pasa si los junto con los puntos en A que acabo de encontrar? pues voy a formar un punto de la envolvente convexa fíjense sea como no sé cómo llamarle sea ¿cómo le pongo? sea B igual a la suma de estos lambda i por BI desde igual a 1 hasta N como es una combinación convexa de puntos en A esto está en la envolvente convexa está bien pero vamos a ver quién da este este está ahí B es igual a la suma de los lambda i por BI desde igual a 1 entonces lo que queremos es desarrollarlo para que se den cuenta quién es es uno que estamos esperando bueno entonces esto es igual si lo cambio quién es BI es Y menos X más I es la suma de lambda i por Y menos X más I este de acá desde igual a 1 hasta N bueno entonces lo que nos conviene pues es desarrollar todo esto es igual a la suma de lambda i por Y desde igual a 1 hasta N menos menos X así más la suma de lambda i por ahí desde i igual a 1 hasta N pero se dan cuenta que este de acá no depende de i entonces hasta lo puedo factorizar y me queda así pero eso cuánto da eso es efectivamente Y menos X porque la suma de los lambda i da 1 pero quién es la suma de los lambda i por ahí vámonos para atrás la suma de los lambda y por ahí nos damos cuenta que es X está bien entonces esto de aquí nos va a servir porque entonces nos queda que este es más X entonces estos se cancelan y nos va a quedar que eso es se cancela y nos va a quedar que esto es Y es decir estamos probando que Y está en la envolvente convexa de A si entonces fíjense donde empezamos empezamos en Y en la bola de red de R y probamos que Y está en la envolvente convexa entonces lo que estamos probando es la bola de red de R concentro en X se queda contenida en la envolvente convexa de A pero X fue cualquier punto de la envolvente convexa entonces estamos probando que alrededor de ese punto tiene una bolita que contiene la envolvente convexa entonces ya podemos decir que la envolvente convexa de A es un conjunto abierto y ya está bien entonces así tenemos otra propiedad topológica que la podemos resumir aquí donde estamos es este si A es abierto la envolvente convexa de A es abierto ahora el regreso no es cierto si la envolvente convexa de A es abierto no tiene por qué ser el conjunto este necesariamente abierto entonces fíjense a mí se me ocurrió este puede ser que haya muchos ejemplos entonces observación en general no es cierto que si la envolvente convexa de A es abierto entonces A es abierto está bien por qué porque nosotros podemos considerar el conjunto a que sería el conjunto de los x coma x tal que x está en r que es la recta identidad unión los este x coma menos x la menos identidad tal que x está en r está bien entonces si nosotros graficamos eso de ahí pues nos queda la bueno primero la recta identidad es esta a 45 grados y la recta menos identidad está en esto entonces la envolvente convexa de a pues es todo r porque si ustedes agarran cualquier punto en r2 perdón es todo r2 porque si ustedes agarran cualquier punto en r2 por ejemplo si estuviera aquí lo pueden escribir como combinación convexa de hecho de dos puntos nada más de estos puntos si estuviera acá lo pueden escribir como combinación convexa y así si estuviera por acá en esta región y así estuviera por acá lo pueden escribir como combinación convexa de dos puntos en el conjunto este entonces cualquier punto de r2 se puede escribir como combinación convexa de puntos acá entonces esta tiene que ser r2 que esto es abierto ¿está bien? pero si ustedes se dan cuenta el conjunto A no es abierto es cerrado pero no es abierto que es lo que nos interesa ¿sí? entonces pues no es cierto en general ahorita se me está ocurriendo a lo mejor la pregunta es si la envolvente convexa de A es un abierto distinto del total entonces el conjunto A será abierto o sea ya cambia ahí el problema ¿no? porque le estamos pidiendo que ya no sea la envolvente convexa que ya no me dé todo el total entonces eso podría ser una pregunta entonces a ver piénsenla ahí si la envolvente convexa de A es abierto distinto de r2 entonces el conjunto el conjunto A es abierto si porque ahí lo que ayudó pues fue fuertemente de que estoy obteniendo que la envolvente convexa es el total pues eso claramente es abierto pero si la envolvente convexa de A es distinto es un abierto distinto de r2 entonces será que el conjunto es abierto pues ahí a ver piénsenle cómo cómo quedaría está bien entonces una vez más ya vimos que el 3 solamente vale la ida y el regreso no vale entonces hasta ahorita el 1 el 2 y el 3 vale la ida y no valen sus regresos ahora el 4 el 4 no es cierto ni su ida ni su regreso está bien vamos a ver por qué ese es como el caso se va a decir se feo entonces otra observación para contestar con respecto a cerrados y envolventes convexas tenemos 1 no es cierto en general que si A es cerrado entonces la envolvente convexa de A es un cerrado está bien y hay muchos ejemplos pero el ejemplo más sencillo que se me puede ocurrir este ahorita pues es que consideren por ejemplo este vamos a poner su conjunto A fíjense que sea A igual el conjunto de las x,0 el eje de las x que x está en r es el eje de las x unión el punto 0,1 así entonces su conjunto A se ve este de acá bueno es el eje de las x punto 0,1 está bien entonces ese conjunto es cerrado se puede probar ya lo vamos a hacer pero traten de probarlo es cerrado de hecho hasta se puede probar que es cerrado con sucesiones o probando que el complemento es abierto también se puede probar no hay ningún problema de hecho es más fácil porque el complemento sería como todo esto con un hoyo acá todo esto a lo mejor ahí es más fácil probar que el complemento es abierto bueno ese es cerrado entonces bueno entonces pero la envolvente convexa de A quien es pues la envolvente convexa de A tiene que tener todos estos puntos fíjense tiene que unir este con este por lo menos todos estos segmentitos de recta todos estos todos estos todos estos está bien y entonces al final cuando unan todos les va a quedar como una especie de va a incluir todo lo de abajo todo lo rojo pero además va a incluir esto de acá está bien entonces es como todo este está bien todo está como banda que no tiene ahí la frontera de arriba porque nunca se va uno de acá nunca lo van a poder encontrar como combinación convexa de un punto acá y un punto acá está bien entonces por eso no es cerrado pero la envolvente convexa que no sé cómo escribirla que es igual a híjole no sé cómo suscribirla a los x y tal que x es ahora puedo poner x ajá allá es tal que x está en r y y es mayor igual que 0 porque tiene la parte de abajo la roja y es menor que 1 y le pegan unión el 0,1 este no es cerrado si no es cerrado entonces no puede ser que si el conjunto es convexo digo si el conjunto es cerrado si el envolvente convexa es cerrado no se puede y al revés también este también 2 mejor vamos a poner así como lo pone 2 no es cierto en general que si la envolvente convexa de a es cerrado entonces a es cerrado tampoco es cierto porque pues de hecho sirve el mismo ejemplo fíjense sirve el conjunto de los x y mejor así x x tal que x está en r o sea la recta de identidad unión 2 x a lo mejor este ejemplo se puede simplificar es así como el primero que se me ocurrió entonces agarran este pero le quitan a todo este menos el punto este 0,0 si entonces quienes va a ser va a ser este vamos a tener aquí un hoyo porque no va a estar el 0,0 va a estar esto está bien la recta y el menos recta de identidad y otra vez la envolvente convexa tiene que ser todo r2 hasta el 0 porque el 0 va a ser combinación convexa de dos puntos acá entonces pues es bien fácil que esté en la envolvente convexa y los demás puntos pues igual se pueden escribir como lo habíamos hecho la otra vez en el ejemplo anterior entonces la envolvente convexa pues es este todo r2 sigue volviendo a ser r2 si entonces este no es errado no es cerrado pero la envolvente convexa de a que es igual a r2 si todo r2 este sigue cerrado si la envolvente convexa es la misma o sea lo único que le están quitando es el 0 pero el 0 lo pueden escribir como un punto de dos antípodas ya sea con estos azules o hasta pueden usar estos dos rojos cualquiera de estos si porque va a quedar en el segmento entonces por eso está en la envolvente convexa entonces este tampoco es cierto y le va hacemos la misma pregunta si la envolvente convexa de a es cerrado pero distinto del total o sea porque aquí estoy usando fuertemente que es el total distinto de r2 entonces a es cerrado entonces pues pueden pensar pues ese ejemplo que pasa ahí ya le estamos quitando este ejemplo porque este ejemplo pues si ya no cumple eso porque su envolvente convexa es todo r2 pues es trivialmente cerrado es trivialmente abierto y es trivialmente cerrado está bien entonces será cierto si la envolvente convexa es cerrado pero distinto al total el conjunto a será cerrado pues traten de buscar un ejemplo o traten de ver qué pasa a ver primero traten de ver si pueden encontrar un ejemplo bueno entonces pues esas son otras propiedades de los conjuntos topológicos de los conjuntos convexos este todavía hace falta ver otras que son por ejemplo la de los conjuntos compactos y la de los conjuntos acotados esta de acá esta y esta falta todavía esta y esta vamos a probar en la siguiente sesión la del 6 que si es cierta de hecho es la única que si es si solo si y vamos la 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 5 la vamos a dejar un poco para después porque hay que probar una teoría otra hay que construir otra cosa para probar que si un conjunto es compacto su envolvente convexo es compacta no es tan obvio si si fuera cierto lo de arriba que si es cerrado entonces su envolvente convexo cerrada usando el 6 que dije que ya va a ser cierto salir rápido porque si es compacto cerrado y acotado y si fuera cierto lo de arriba su envolvente convexo sería cerrada y también sería acotado entonces sería compacto pero no o sea lo que le dan el traste a este es que este no se cumple de ninguna si entonces entonces tenemos que darle vuelta tenemos que hay otra manera de probar que este si A es compacto entonces su envolvente convexa de A es compacto y eso si es cierto bueno y pues también pensar el regreso si el conjunto es compacto será que su envolvente convexa es compacta entonces bueno eso lo dejamos para la siguiente sesión bye